Pues así es, muy buenos días a esta hora de la mañana. Nos encontramos en el centro de la ciudad de Esmeralda, justamente con todas estas bellezas, con todos estos jóvenes, futuros deportistas, presidentes, abogados, tantos profesionales que se encuentran aún aquí en la bandeja listos para salir. Pero bueno, antes vamos a conversar con el señor gobernador de la provincia de Esmeralda, quien está listo pues para recibir este más nuevo evento. Señor gobernador, buenos días. Un fuerte aplauso, señor. Muchísimas gracias a estar aquí con nuestros niños, con nuestros niños, trabajando en las calles, con unos arcos, sobre todo el espíritu, el ánimo que tienen nuestros niños acá en Esmeralda. Estamos en el centro, junto al estadio Anderson, contentos, orgullosos de saber que nuestros niños realizan actividades deportivas, apoyando acá como gobernación, sobre todo, queriendo motivar, queriendo motivar a que nuestros niños, nuestras niñas participen en eventos, en eventos que cueste con la finalidad de luchar en el favor del deporte, de la salud, del bienestar, de la tranquilidad. Son momentos muy bonitos en donde todos tenemos que apoyar, todos tenemos que trabajar en beneficio de los demás. Estos niños están comenzando el día de hoy y vamos a comenzar este tipo de campeonatos los fines de semana en los diferentes sectores de la ciudad. Esto es importante, ¿no? Apoyar a la juventud esmeraldeña. Sí, en todo momento el apoyo siempre es importante y necesario para que ellos tengan como fortalecerse y como seguir avanzando. Listo, señor gobernador. Gracias a la intervención del señor gobernador de la provincia de Esmeralda, acá en una iglesia que se encuentra en el centro de la ciudad de Esmeralda. Justamente van a iniciar a dar inicio a este magno evento con estos jóvenes que van a hacer reporte el día de hoy. van a hacer reporte y esto es causal de que la mano de Dios se toque siempre en los corazones de los ciudadanos y se puedan manejar de una mejor manera. Tengan ustedes un magnífico y excelentísimo día. Si la noticia así lo requiere, pues nos volveremos a conectar debidamente y daremos a conocer las distintas acciones y actividades que se vienen realizando en territorio, en Puff, de la seguridad de los humanos esmeraldeños. Hasta pronto.